Muy buenas, soy Iria y aquí os traigo de nuevo Geta Oni. Vamos a continuar. Solo he salido a la pantalla de título, he aprovechado de beber un poco de agua y formación. A ver, voy a cambiar... Bueno, a Italia me lo voy a dejar porque es curandero, pero es que a Inglaterra no lo quiero llevar ni de coña. Y me voy a poner a Canadá porque es la puta magia este niño. Y si a Alemania me lo voy a dejar. Voy a guardar. Bueno, aquí. Sí, llevo un save por capítulo. Después empezaré a repetir saves. Es que prefiero guardar en un archivo nuevo cada vez. Y así... Si me sale mal la grabación, que con la suerte que tengo no es la primera vez. ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! Y me tiene que perseguir ahora. Bueno, está bugueado, pero... ¿Dónde se ha bugueado esta vez? ¡Ah, me cago en la puta! ¡Ah, me cago en la puta! Pues de eso es de lo que estaba hablando. Con la suerte que tengo... Por aquí... Este cuarto... Llave de la celda. Eh, Japón. ¿Sí? ¿Qué sucede? ¿No te has estado preocupando por algo durante un tiempo? Eh... He estado... Eh... Quiero decir... Bueno, ¿tienes algo en mente? ¿Has estado un poco extraño desde que rompimos ese reloj? No, estoy bien. ¿Qué pasa contigo? Eh... Estás temblando. ¿De verdad? ¿Acaso no es solo tu imaginación? Eh, eh... Escucha. Si dices algo... Eh... No. Si viste algo... Todo fue una mentira. No debes pensar en ello. Eh... No debo... No me dio tiempo ni de leerlo. No le di el botón. No le da... No he hecho nada. Italia ya saltó con un... ¡No! ¿Italia? Solo olvídalo. Olvídalo ahora mismo. No pienses en esas cosas extrañas. Italia... 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 Ay... Tachán... Vamos entonces... ¿Por aquí era? ¿Sofas? No. Aquí... Es por el otro. ¡Mierda! Voy a ir hacia arriba. Porque si me meto para abajo voy a estar en un callejón sin salir. Bueno. Ya está bugeado, así que... Bueno. Ahora lo suelo pasar pantallas una y otra vez. ¿Qué pasa? Hoy es el día del ataque de Steve o qué? ¿Os suena esta habitación? Mis feels. Mis putos feels. Vale. Voy por arriba mejor. Que por abajo hay que mover el taburete. Es por aquí... Venimos aquí... Y... ¡Eh! ¡Peñita! ¿Vosotros? Japón. Eres tú. ¿Qué estás haciendo aquí? Eh... Nosotros deberíamos ser los únicos que estuviésemos preguntando eso. Estábamos preocup... Eh... Nos estábamos preguntando... ¿Dónde estabais? Eh... ¿Qué demonios habéis estado haciendo? De todas formas, ¿podríais abrir, por favor, la puerta para vosotros? No podemos abrirla desde aquí, como podéis ver. Ah... Por supuesto. La abriré ahora mismo. Pero no. Primero guardo. Y os jodéis. ¡Nanananana! ¡Os jodéis! ¡Os jodéis! No. Venga. Porque... Porque os quiero, que si no... Gracias. Este era un buen lugar para refugiarse. Eh... Pero entonces no podíamos... No pudimos salir. Y hemos estado esperando que nos sacaseis de ahí. Bueno, míralo por el lado positivo. El bicho tampoco os podía pillar. ¿Sabes? En plan... Estabais ahí... Yo es que me los imagino... Dentro de la celda, sentados. Y el bicho fuera, en plan... Estoy esperando a que salgáis de ahí. Estoy esperando a que salgáis de ahí. Esta es la única vez que os vamos a hacer este favor. Oh, bien. De todas formas, Prusia. ¿Qué estás haciendo aquí? Vosotros no os despertabais. Eh... Lo pasé muy mal en ese momento. Es un milagro que aún siga vivo. Prusia. Eh... Habías desaparecido cuando nos despertamos. ¿Era porque te habías encontrado con esa cosa? Oh, eso... Eh... Cuando me estaba divirtiendo haciendo la guardia... Alguien empezó a... A... Tirar de la puerta. Bueno, en plan... A forcejear con la puerta. Cuando la abrí, lo que encontré fue a... A este. Tu cara era una obra maestra. Eh... Cuando salió... Eh... Meneando esa espada... Eh... Salió meneando esa espada... Joder, qué mal que va a sonar. La madre que me parió. Eh... Salió meneando la espada y me hirió un poco. Oh, vamos. Yo dije que lo sentía. Eh... Solo fue un cortecito de nada. De todas formas, eh... Mientras vosotros tres estabais roncando, eh... Intercambiamos un poco de información cuando de repente... ¡Ese monstruo pareció de la puta nada! Eh... No estaba preparado para luchar. Y mi espada no estaba lo suficientemente filada, entonces... Así que nos hirió. Estábamos en grandes problemas. Eh... Intentando... Eh... Despertaros solo haría que las cosas fuesen a peor. Así que peleamos en el pasillo. Eh... Estábamos en desventaja, así que corrimos a la primera planta. Y... Después, eh... Antes de que nos diésemos cuenta... Ese monstruo ya estaba delante, no está atacando a América. Eh... Estábamos intentando... Escabullirnos por detrás de su espalda. Pero entonces América... Eh... Me dio las manos y dijo... ¡Eh! ¡Por aquí! Con una gran sonrisa. Así que... No... Nos la lió, básicamente. No podía luchar solo. ¿Cuál es el problema? Eh... Mierda, lo he pasado sin querer. Bueno, que tenía tres veces más oportunidades de ganar si estaba con ellos. Eh... Así que... Como no estábamos listos para pelear... No pudimos pelear. Y corrimos hasta este lugar. Nos... Eh... Nos refugiamos en la celda. Pero entonces no pudimos abrirla desde dentro. Así que tuvimos que... No tuvimos otra... Oh... Otra opción que esperar a que vosotros nos encontraseis. Necesitábamos explicarles lo que está sucediendo. ¿Por qué no nos separamos en dos grupos? De acuerdo. Sus... Heridas tampoco son tan severas. Eh... Echaré un vistazo alrededor del sótano. Inglaterra y yo nos quedaremos a echarle la bronca a América. Tengo algunas cosas que decirles también. Entonces me iré con Japón. ¿Acaso no estás escuchando? Te vamos... Os vamos a explicar lo que está sucediendo. Así que te tienes que quedar. Oh... Tengo que hacerlo. Japón puede explicármelo. ¿Verdad, Japón? Tenía que ser el más lento de entender. Muy bien. Eh... Me encantará hacerlo. Bueno, eh... Echaremos un vistazo por ahí. Nos vemos luego. Iré con vosotros también. No, estaremos bien. Eh... Solo... Echaremos un vistazo y volveremos pronto. Canadá, Inglaterra. Eh... Yo le echaré la bronca por vosotros. Dale un buen tirón de orejas. No, espera. Iré con vosotros. Hay algo que me ha estado molestando. Eh... Pero... Solo es algo que quiero comprobar. Por favor. Ya veo. Eh... Entonces ven con nosotros. Volveremos en unos... En más o menos un cuarto de hora. Nos vemos luego. Japón. Italia. ¿Te has dado cuenta de que estás muy separado de los demás? ¿Eh? ¿Por qué te separas tanto de nosotros? Vale. Ay... Vale. ¿Dónde tenía que ir? Tenía que ir por aquí. Creo. Aquí. Eh... Bueno. No. Vale. Es que este... Vale. Lo hice al revés. Se gilipollas. Se gilipollas. Bueno. Eso es... Es una manera de hacer envolventes. Entonces es aquí. A ver. Es que estoy muy gilipollada. Aquí. Sí, es aquí. Hay algo en esta habitación que me está molestando. Supongo que lo comprobaré luego. Muy bien. Entonces ahora démonos prisa. Vale. Por aquí. ¡Yup! Esta... Escalera de cuerda. Lo ve... Lo veo. Puedo ver la salida. Por fin podremos salir. Gracias a Dios. Llamamos a los otros entonces. Rápido. Sí. Bueno. Entonces vamos. Espera, Japón. No te he preguntado por qué me has traído aquí. Ah. Parece que te has vuelto más agudo. He estado leyendo la atmósfera mucho hoy. En plan. Dándose cuenta de lo que pasaba. Gracias a eso. Me di cuenta de lo que estabas diciendo antes. ¿Te has dado cuenta? Entonces. Debería tener una buena charla contigo solas. Voy a beber un poco de agua. Porque mi garganta. Está tocando fondo. ¿Qué? ¿Qué? Perdón. Ay. Solo. No me hagas preocuparme. Hay algo inquietante en esta habitación. Es como si algo me llamase. No aquí. Espera. Quizás detrás de la estantería. Hay algún tipo de sella. De sella, eh. No, de sello. Asterisco. ¿Un círculo mágico hecho con mi escritura? ¿Qué está haciendo aquí? Bueno, de todas formas. ¿Qué está sellando? Algo de mi magia ha vuelto. La magia de Inglaterra ha vuelto en un 30%. Eso es. Estaba preocupado. Pero ahora puedo dar lo mejor de mí peleando contra esa cosa si lo necesito. Eh, vosotros dos. ¿Qué os ha llevado tanto tiempo? ¿Ha sucedido algo? Claro que sí. La próxima vez no seré una carga. Ah, ¿querás una carga antes? Bueno, si tú lo dices. Ahora puedo parar ese tipo fácilmente. Quizás solo por unos segundos. Bueno, solo durante dos segundos. ¿Qué? Si pudiese recomponerme un poco más, ¿podría ser más tiempo? Ah, no. No quería decir eso. ¿Cómo debería decirlo? Ah, ¿acaso no es un reloj en la estantería? Sí, de verdad es uno. Ah, este reloj está trabajando con mi magia. ¿Qué demonios? De todas formas, ¿puedes romperlo? Eh, no lo he experimentado nunca. Así que... Bueno, si no lo experimento nunca, no sabré cómo... Cómo sobrellevarlo. Tú... Entonces... Eh... Solo me sentaré... Eh... Y me reiré de ti cuando estés... Totalmente confuso y en pánico. Por favor, no os peleéis. De todas formas, ya hemos encontrado una salida. Así que no creo que sea necesario romper el reloj. Ah, pero quiero algo más de experiencia. Eh... No es que pueda hacer ese tipo de cosas todos los días. No puedo probar ni siquiera una vez. Por favor, please. Ah, lo romperé entonces. Pero después no me vengas llorando. Ah, por fin podemos escapar. Sí. Sois muy lentos. Iré delante. Desearía que los otros hubiesen venido también. Pero parece que les gustan mucho las aventuras. ¡Ah! ¡Alemania! ¿Qué ha sucedido? ¿Te has caído? ¿Qué ha sucedido? ¡Vamos! ¡Jabón! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Oh, Dios! ¿Por qué? ¡América y los demás! ¿Por qué te estás quedando ahí? ¡Vamos! Eh... Wes, tú también. ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Demonios! Justo ahora que habíamos encontrado una salida. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Esto es así? Perdimos a Alemania. Esta es una de las posibilidades de lo que puede pasar a partir de ahora. ¿Estoy vislumbrando lo que puede ocurrir después de todo? No, no puedo preocuparme sobre ello. Tengo que hacer algo. Quizás si dejo que Prusia sepa lo que ha sucedido. ¡Prusia! ¡Espera! Alemania se ha tropezado con una roca. ¡West! ¡Solo iros! ¡No volváis! ¡Mierda! Mi pie se ha enganchado en una... En una rama. ¡Qué demonios! ¿Por qué no pueden ir las cosas bien para nosotros? Cuando nosotros finalmente podríamos salir de aquí. Prusia, detente. ¡Solo corre! Todos los demás han muerto. Somos los únicos que siguen vivos. Vosotros... Vosotros tres volved. Solo es demás... Es... Es demasiado. Perdimos a Prusia. Si le llamo, los otros también perderán sus vidas. Aquí no importa si somos personas o países. No puedo olvidar eso. Me siento tan inútil. Si... Si hiciese algo antes... No puedo dejar que Alemania se caiga. Tengo que hacer algo antes de que suceda. Si hago eso, seguramente estará bien. Aquí. Tengo que hacer algo aquí. Bueno, este es el mejor escenario hasta ahora. ¡Japón! No está bien. Eh, además... Eh... Cuantas más memorias tengo, más fuerte se vuelve el enemigo. Algo más de esto. Lo sabía. Japón, Alemania, Prusia. Lo siento. Parece que no lo puedo hacer hacer otra vez. Es más fuerte de lo que era al principio. No puedo hacer esto solo. Italia. ¡Vamos! ¡Solo corred! Lo siento. He vuelto a cometer un error. ¡Idiota! West, Ita... Perdimos a Italia y a Alemania. Incluso así seguiría perdiendo a mis amigos. ¿Qué puedo hacer? Deberi... Eh... Lo mejor sería no venir aquí. Pero si hacemos eso... Eh... Seguro que me mostraréis otro futuro. ¿Verdad? Solo me daréis los peores finales. Y no importa la elección que haga. Siempre terminaré perdiendo a alguien. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es la mejor cosa que puedo hacer? ¿Estás bien? Sí. No era tan divertido como pensé que sería. ¿Cuál es real al final? Intenta... Intenta darte cuenta mientras volvemos. Si no puedes razonarlo... Pregúntale a Alemania. ¿No está siendo afectado por alguna razón? De acuerdo. De todas formas... Italia va a decir... ¡Ay, Dios! Inglaterra... Eh... Pareces... Eh... Desenfocado... Desenfocado. Eh... ¿Cuántos dedos estoy levantando? ¿Ah? Dos dedos, obviamente. Eh... No tenemos tiempo para estas cosas sin sentido. Las posibilidades son demasiadas. Eh... Es demasiado... Para que yo pueda... Eh... Soportarlo. Parece que mi cabeza va a explotar. ¿Qué puedo hacer ahora? No puedo hacer esto solo. Ay... Bueno... Creo que vamos a dejarlo por aquí. Incluso si está... Muy interesante... Vamos a dejarlo por aquí. En serio. Ay, Dios. Mi corazón acaba de pegar un pequeño... Saltito. Creo que me voy a ir a llorar en una esquinita. Eh... Muchas gracias por ver este vídeo. Y... Hasta la próxima. Hasta la próxima.